Hola cracks, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión un nuevo video de Free Fight El día de hoy estaré jugando una partida en dúo con Reinaldito y van a estar aquí atrás Donato y Héctorino A ver, ese saludo de mi nieta que me cago en la puta Vamos a ver si Reinaldito y yo podemos sacarnos una buena partida con bastantes skills ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú, crack? Bueno, crack, esto es clasificatoria, esto no es moquito de pavo, ¿viste? No voy a decir más nada, crack, vamos a empezar con la partida Bueno, crack, ya estamos aquí en una nueva partida de Free Fight Hoy voy a estar jugando con Reinaldito, ¿cómo están? Y aquí atrás estarán Donato y Héctor Son nuevos espectadores en el público, estamos aquí como porristas animando Yo no, yo no, yo no soy porrista Supongo que vamos acá donde lo marcaste, ¿verdad? Dale Ok, debería tirarme Ya, tirate Vámonos para allá ¿Qué dicen ustedes, crack? ¿Dónde, dónde van? La vida es confiable Bueno, no se sabe el mapa, loco, cuando lo veas aquí arriba Ay, que no sabía, chamo Mira, Donato, ¿qué dices tú? Ya, tengo un escándalo y vienen dos Ok Dos nada más, se me van para allá de adelante Dos que van a morir ¿Qué dices tú, Donato? ¿Cuántos matamos? No sé, crack, yo quiero que gane la partida ¿Querés que ganemos? Claro Cae conmigo, chamo Vamos a ganar por tigre Claro, crack Mira, cayeron en aquellas dos casas allá, dos últimos, tienen que estar por ahí Ok, crack No Vamos justo para allá Ok, ya va, creo que aquí hay Una pistola Ganamos la partida Un revólver Tengo una idea, voy a hacer chan en el revólver, hermano Ok, no te mueras, crack Crack Héctor, ayúdalo Mira, viento, están aquí adelante Ya, ya, voy para allá, voy para allá, espérame, espérame No, además tengo estas armitas subfusiles Que esto no... Eso no, eso es un bueno No, 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 no me la sigue Te digo que es un bueno, sino que esto no es muy... no es igual a una capa Mira, eh... Yo no veo a nadie Entencita, por aquí ¿Dónde? No te vayas a portar en el centro, crack Crack, crack Cracky Me voy a hacer miedo, crack Ah, bueno, dale, crack Pero yo voy a seguir chocando Ahí están, allá van, allá van Dos malos Aquí está, por aquí En el medio de la calle Cuidado, club, cuidado Vente conmigo, vente conmigo Por contigo No le di ni un tiro a uno esta solo, no tengo mochila ni nada esta en esta casa esta en esta casa de aqui corrala rey venganse ahi estan, ahi estan, ahi estan ahi estan, ahi estan, ahi estan, ahi estan lo iba a robar la kill, es que hay otro si estan allá al frente, ya lo vi ahi rey toma toma te lo solte donde estan esas? ahi te lo solte rey en la caja del clap en la caja del clap en la L ahi viene, ahi viene ahi viene, ahi viene, ahi viene sal, a la izquierda lo viste? chamo le fallo muchas balas lo mato rey se le dio un tiro en la cabeza y no se que me paso despues un ataque transbólico se le dio un ataque transbólico despues se le dio en la cabeza anda a ver si tiene jen tiene 4 me van a robar a los kills chamo ya le dio un ataque en la mano ahi chamo, ¿priste saben la verdad? me dio un disparo en la cabeza y despues como que dio un tic y el matrimonio lo pegó no se que me paso me dio miedo vamonos papo donde vamos ah? sacanos papi vamonos pues pero donde vas tu? hasta el tuyo gran tu lanzaste una granada? no, no ni granada por aqui no sale una granada no no, entramos juntos porque no crees que es una m7 nueva tu sabes? no puede ser tu sabes mi amor aqui ni nada loco lanzaras una granada hay nadie no hay nadie crack me gustaba juntar escopetas y salio rey corre 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 dale ya matalo ahi esta el otro matate el otro va ahi esta el compañero rey para atras no hay nadie loco lo mataste ya? si venga hay uno ya venga el otro en el va de vente aqui si que miedo no hay nadie loco saca la escopeta chamo porque te vas a encontrar ya va te necesito luteame donde estan loco? ahi viene esta afuera de la casa a ver no los veo esta ahi afuera esta ahi detras de esas paredes esta ahi abajo es el arbol es el arbol por ahi sacan escopetas pero ven llegan ya va me estaba luteando mejor donde estan? segundo deberian estar aqui mira donde estan luteo? el uvc que deberian estar por aqui estan para alla para la casa grande que esta en el centro para alla? no para esta para alla alla hay como 7 personas y aqui habian 2 venga se mataron fuerte venga en el medio hay bastantes personas si si hay mucho cuidado ahi saca la fama saca la fama para alla por aqui estan vente aqui tenemos uno atrás y adelante no te aparece aqui ah? si 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 atras son 2 y atras tenemos 2 nos estan imparando nos estan imparando el atras viene para aca tambien el de aqui al frente prepárense el arma de la gritanza ok esta detras de la roca esta detras de la roca la roca esa de piedra ya no te pares que el mundo esta atras ahora volteamonos por los atras que nos dispararon la de la roca la de la roca la de la roca un dañe chaval el dañe cuidado 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 ese no es un tipo wey esta es la casa cuidado ya cuidado ya metete para aca que le pasa a tu punteria chamo le digo tiro a la cabeza que mas ahi esta ahi esta ahi esta y el tumba a 1 el mia remata a rey remata remata broco dale shaw shaw que pasteria es la vida lo va a revivir no lo remato no lo remato Corre, corre, corre. Corra, porque si no lo esta reviviendo. Mira, mira, ahí salio. Lo mato. Pero yo de uno le va a disparar. Te va con el dañe. Te va con el dañe, esperate. No, pero brota aquí. Hay otro metido ahí. A ver, corre. Me salen los moquitos. Mira, aquí va uno. Número. Allá va, pero se va muy lejos. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió, ahí salió. Está enfocado en Rey. Aunque no sabe. Buena. Hay otro al frente. Son dos, son un team, son un team allá. Allá, justo por allá, se van a meter. ¡Cuidado atrás, atrás! Agáchate, agáchate. Por delante, por delante. Sí, 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 ahí están los delante. No te confundas, crack. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Primero agarré. No, no, pero se está curando. Ya va, ya va. Listo, ya pueden correr, ya están juntos, ya están ahí. Ahí está el otro, el disparo. Ya mató uno, lo remató. Ahí está el otro Rey. Buenísima, buenísima. Pero ¿dónde más había gente? No, no, Héctor echando locura ahí. Se confundió, se confundió, se confundió. No, 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 muy bien. Me había asustado. Mira por cuatro, ¿ya tienes una mira por cuatro? ¿Tú tienes mira por cuatro ya? Ahí, mira por cuatro. Mira, ¿dónde? Apúrate porque van a matar a Rey. Rey, 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 Rey. Acércate, Rey, acércate la isla, acércatele. Acércatele, demasiado, 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 demasiado. Dispara, dispara. Buena, loco, menos mal, loco. Me disparó por donde me mató, güey. Viste, viste que me explotó en todo el mundo. Me explotó en toda la calle y uno me mató. Tengo burro en el árbol. Estoy jugando aquí con un hacker, muchachos. ¡Aaah! Gente, gente, gente. Nos mató, chamo. ¿Eran dos? Uno solo. Que buena, crack. ¿Será que nos está huyendo ese tipo? No sé, yo. Vente, vamos para tenerlo de aquí. ¿Puedes decirme cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué? Alderby que está apagado después de mi masate y no me loco. ¡Nah, guaraná! ¡Chau! En ese camino matamos a 25, chau. ¿No sabían que habían puesto aviones? ¡Muchas ruedas! ¡Muchas ruedas! ¡Muchas ruedas! Ah, no, pero si está cerca. Está más o menos. Mira, ese carro azul nunca está ahí, ve. Ahí debe haber gente adelante. Por lo menos, mínimo. Aquí adentro. No, mi masate, mi masate y gente seguro. Ahí está, ahí en la garita. ¿Dónde? En la garita, la primera garita de mi masate. Subió la montaña para buscar el drop. Acércate más, acércate más que se van a desaparecer. Vente, vente, desaparecieron. Vamos a agarrar el drop. Vamos a agarrar el drop. Ya, tumbó a uno. Remátalo, Rey, si puede. Ahí aprovechaba. Buena, Rey, buena, buena. Bien, yeah. Vamos. Estaba disparando otra gente a ellos. Y era por el lado izquierdo. Subimos. Espérense, espérense. Ahí está la WM, crack. Ahí está la WM. Bueno, vayan pues, vayan. Bueno, no vayan, vayan. Ya pasaron 10 segundos. Ya está llegando la WM. Ya está llegando la WM. Oh, gratiada. Ya está viendo. A ver, dale, agarra toda la vaina. A ver, está par aquí viendo la esposa. ¿Dónde? Al frente. Buena, dos tiros. Tumba a uno. Tumba a uno. Vamos, no voy a errar. Estaba la SBD aquí, crack. ¿Está la SBD aquí, crack? Sí, ya la tienes puesta, crack. Avante, meta el bolito que está aquí. ¡Correle! Escuché disparos, viste. Escuché disparos. ¿Y por qué yo no? Dale. La bolita que estaba ahí, no para el drop. Miren cuántos drop han agarrado con beta. SBD, rey. Vamos a buscarle. Dale rápido, rey. Siento que lo van a matar en ese otro. Si me matan, me voy a molestar. Mira, si no hay gente en mi más, Sakti. Están todos en Clock Tower. Ahí viene, va corriendo uno. Ahí está equiparado. Está un tiro, rey. Desapareció. Lo tumbó, jean. Perfecto. Tumba, lo mata, lo mata, lo mata. Está casi, 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 casi. Jugar aquí vivo. No se muere, chavo. ¿Cuántos tiros hay que decir que dale? Quédense y mira cómo está demasiado. No, vale partida, jean. ¿Cuánto, jean? ¿10? ¿5? ¿15 kills? Madre rey. Partidaza, crack. Apunten para... No, cúranse en un árbol. ¿En ese de aquí? No, mejor vayanse para acá. Véjense, véjense aquí. En la mansión, llegan. En la mansión de Clock Tower. ¿En dónde están? En la mansión, en el segundo piso. Ahí no tienen misión. No tienen misión. Crack, no te las veas tanto, loco. Si tenía misión, pero... Váyanse para la zona mejor. Sí, vente para la zona. Pero no se pongan así de espaldas. Corran y cúbranse. ¿El tipo está aquí, ve? Está ahí mismo. Corre, corre. ¿Ahí no tiene Spare Club? No. No. ¡Buena, no, no, no! No, 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 no. Váyanse para la zona. Vente. Vamos, vamos. Nah, bueno, ¿se lo van a encontrar al frente o les van a empezar a ir por detrás? Sí. Yo creo que por detrás. Ya que nos subimos a la garita. No, no, no. Seguen el drop para... Esperemos aquí, ya. Para cubrirse. Ahí, ahí, ahí. Vienen atrás. Vienen atrás. Atrás. Pero uno solo. Es uno solo. Pero rey, cúbrete, rey, cúbrete. Aquí están los dos. Están los dos. Uno es un arbusto. Tu mira uno. Bien. El otro está ahí. El otro viene ahí, cuidado. Para allá, buenísimo. Buena, chavo. Llega uno solo. Vamos. Vamos, sí. Y vamos a llegar a 20x, ¿no? Ya, se la quita aquí en la garita. Llega a 20. A 19. 2, 6, 6. 19 llegamos. La guardia partida. Muy partida. Vamos, chavo. A uno de esos le dio un tiraco con la SD. ¿Usted es la escopeta, rey? De 200. Vamos, rey. Ya está aquí campeando, ¿no? Pero ya va. Creo que está en una garita. La zona está para abajo, rey. Vamos para la Amazonas. Espérate que va. Para la Amazonas. Para la Amazonas. Para la Amazonas. Para la Amazonas. Baja, baja, rey. El loco está en una garita. Yo estoy siempre siento seguro. Está ahí metido. Ahí está ahí metido. Ahí está ahí metido. ¿Tú crees, bro? Sí, lo siento, crack. ¿Lo sientes? Lo bueno. Estás metido ahí a punta, rey. ¿Estás seguro? No. Si no está ahí, está atrás y uno va a dar con una selección y uno va a descubrir. Vaya, vaya. Es una mentira, crack. Ah, coño. Yo voy a meterlo. Ya creo que está en la garita. Ah, sí. No, hay dos garitas. Creo. No, no. Ya va. Es que estamos en zona, ¿verdad? Sí. Vayan las garitas a la de la izquierda. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Está arriba, en la L de arriba. Tienes que lanzarse. Quédate ahí, rey. Quédate ahí, rey. Quédate ahí, rey. Quédate ahí. Dale para atrás. ¿Se lanzó? Sí. Claro. ¿Dónde está? Ay, dispara. Pero se va a morir solo. Se va a morir solo. Se va a morir solo. Llega atrás. Llega atrás. ¿Qué partidota? ¿Cuántos kills? 13. 13. Yo sé. ¿Qué partidota? ¿Qué partidota, lujo? Vamos. Salud. 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 Salud.